La legendaria cantante cubana Celia Cruz, fallecida en 2003 y que este sábado cumpliría 90 años, es recordada por su alegría y porque además de deslumbrar el mundo con su potente voz, también lo hizo con su vestuario. Es por esto que en República Dominicana se exhibe por primera vez Celia Vive, la vida y música de Celia Cruz, una colección que recorre momentos importantes de su trayectoria a través de su vestuario, así como objetos personales, fotografías, cartas o documentales. Del total de unos 300 trajes de escenario que se conservan del artista, en esta exposición se pueden contemplar 11 vestidos que guardan relación con República Dominicana, ya que algunos los usó en sus visitas a este país, otros son de diseñadores dominicanos y con varios de ellos actuó junto a artistas dominicanos como Ángela Carrasco o Johnny Bacheco. La exposición que se ha organizado para celebrar el quinto aniversario de la Fundación Pañoleta, que brinda apoyo a los pacientes y sobrevivientes del cáncer, se exhibe en el Centro Comercial Acrópolis hasta el próximo 17 de noviembre.